Después de los acontecimientos dentro del penal de Cieneguillas el pasado 31 de diciembre y 2 de enero, el gobernador del estado Alejandro Tello aceptó que dentro del centro penitenciario existe un intento de co-gobierno. Informó que el director del penal será removido del cargo. Sin embargo, el secretario de Seguridad Ismael Camberós continuará en su cargo. Además, aceptó que no todos los custodios han pasado los exámenes de control y confianza. Compromiso del titular hasta hoy. Sin embargo, consideramos necesario ya un relevo máximo de los sucesos acaecidos. No, no he contemplado en ningún momento la remoción de Ismael Camberós que en este penal no hay un gobierno por parte de los reos, no hay un autogobierno. Sin embargo, sí, es cierto que en determinados momentos hemos tenido que ir rompiendo vicios de co-gobierno al interior. Ha sido muy complejo por la realidad que se está viviendo ahí de distintos grupos y en donde hemos a lo largo de estos años invertido bastantes recursos en el penal, también en contrataciones de custodios. Sin embargo, con una alta rotación de los mismos, hemos batallado mucho para que pasen los controles de confianza. Tenemos ahorita aproximadamente 120 custodios, no todos ellos con los controles de confianza. Hemos tenido efectivamente observaciones de derechos humanos que hemos intentado en todo momento cumplir a cabalidad, todas ellas derivadas de atentados que se han cometido al interior del Cerezo. Reconoció que el penal se encuentra rebasado, por lo que pedirá apoyo al gobierno federal para la construcción de uno nuevo y aceptó que sí hubo omisiones en los protocolos de seguridad. En Zacatecas se tiene que pensar ya en un nuevo penal o, a final de cuentas, y es parte de lo que yo dialogué con el secretario Durazo, ver cómo operarlo bajo otras condiciones, porque hoy está rebasado. No podemos negar que en estos momentos hay una calma aparente, porque tiene 100 policías estatales ahí. ¿Qué va a pasar en un momento? Que obviamente necesitamos que salgan porque la policía estatal, pues su trabajo está en las calles, en la prevención, en la atención o en la custodia. Definitivamente nos estamos dando cuenta cada vez que está más y más rebasado, cada semana vemos en todas las revisiones que hace Ismael y su gente, un cúmulo grandísimo de droga, puntas, teléfonos, un cúmulo de cosas que se decomisan, se decomisan y siguen, y siguen entrando. Hay una inversión importante en proceso de arcos, detectores, de inhibidores. Todavía lo checamos hoy en la mañana, deben de… es recurso 2018 que no se había… perdón, 2019 que no se había erradicado al Estado, nos llegó hace cinco días, se están adquiriendo, obviamente se estarán instalando en enero y febrero, pero más allá de eso sí tenemos un problema grave y será uno de los temas que yo trataré con el señor presidente López Obrador. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.